Hola, este es el primer video correspondiente a la lección 8 del curso visión por computadora en donde haremos un breve repaso de puntos, líneas y planos en geometría proyectiva que necesitaremos en las siguientes lecciones vamos a ver puntos y líneas en el llamado espacio proyectivo P2 que es equivalente al R2 y también vamos a ver puntos y planos en el espacio 3D que es R3 en geometría euclidiana y esto es equivalente al espacio P3 vamos a ver puntos en dos dimensiones sobre un plano euclidiano cualquiera vamos a tener puntos en ese plano y nosotros sabemos que cualesquiera dos líneas que no sean paralelas se van a intersecar en este punto XY bien este es como el punto de partida para entender cuál es la diferencia entre un espacio euclidiano R2 que prácticamente está constituido por todos los puntos en los que se intersecan dos líneas y la diferencia con el espacio proyectivo en el espacio euclidiano tenemos líneas paralelas que nunca se intersecan nosotros en el lenguaje matemático a veces decimos que estas líneas se intersecan en el infinito pero si uno piensa exactamente qué significa esa frase pues en realidad no tiene sentido nunca vamos a llegar a un punto donde estas dos líneas se intersecan y es ahí donde aparece la diferencia del espacio euclidiano con el espacio proyectivo porque en el espacio euclidiano las líneas nunca se van a intersecar pero entonces en el espacio proyectivo lo que vamos a hacer es lo siguiente si tenemos un punto XY en el espacio R2 euclidiano y ese punto ya hemos visto bastantes veces que es equivalente en coordenadas homogéneas al punto capa X, capa Y, capa donde capa es cualquier valor real diferente de 0 ok, todos los puntos para todos los valores de capa que mantengan esta relación son equivalentes al punto X2 en el espacio euclidiano ok, lo que vamos a hacer es agregar todos los puntos XY 0 estos puntos no tienen equivalente, no existe un equivalente a estos puntos en R2 ok, estos puntos prácticamente lo que me están representando es una dirección pero no un punto como tal ok, y estos puntos es donde sí vamos a decir que se intersecan realmente líneas paralelas ok, al punto, de hecho si tomamos este punto de R2 y lo extendemos o lo aumentamos en esta coordenada adicional es lo que vamos a llamar el punto aumentado por esa razón pero también lo vamos a llamar como punto normalizado en el entendido de que estamos normalizando cualquiera de los puntos equivalentes con respecto a la tercera coordenada es decir, yo divido este punto por K para obtener el punto aumentado o el punto normalizado estos puntos que estamos extendiendo con un 0 que no existen en el espacio R2 o sea, no vale la pena buscar quien es este punto de acá que no existe ok, esto no tiene equivalente a esto en todo caso, en el espacio proyectivo si existen estos puntos que los vamos a llamar puntos ideales o puntos en el infinito ok, y de nuevo XY prácticamente lo que nos está diciendo es como la dirección en la que van las líneas líneas paralelas que no se intersecan pero que entonces vamos a representar el punto de intersección con este punto en infinito bien también tenemos que notar que el punto 0, 0, 0 no es miembro del espacio proyectivo 2 o sea, no existe esto sería como un punto en infinito pero que no tiene dirección entonces este punto extraño lo vamos a excluir de P2 no, no existe ok bien, pasemos al concepto de línea en espacio proyectivo que es el concepto de hecho que más me interesa ver vamos a ver tenemos aquí una línea que bueno usualmente hemos visto en matemática que esta línea la podemos representar como Y igual a MX más B sin embargo esta representación es un poco incómoda porque no podemos representar todas las líneas con la misma facilidad por ejemplo no podemos representar líneas verticales y la variación por ejemplo el parámetro M entre líneas de 0 y 45 grados va de 0 y 1 pero para los siguientes 45 grados va a ir de 1 a infinito esa digamos no homogeneidad en la manera de representar líneas es muy incómoda y por lo tanto tenemos que buscar otras formas de representación una forma muy usual en reconocimiento de patrones y aquí en geometría proyectiva de hecho es considerar la normal a esta línea ok entonces esta línea punteada aquí forma un ángulo de 90 grados con la línea y sobre esa línea vamos a denominar N a un vector normal que tiene magnitud 1 ok bien denotemos como P a cualquier punto de esta línea puesto que N tiene magnitud 1 el producto punto de P con N lo que me va a decir es cuál es la componente en el vector N de P ok esta componente siempre va a estar a una distancia D del origen que quiero decir con esto cuando hacemos el producto punto de P con N es este vector C prácticamente el resultado considerando bueno prácticamente lo que me va a dar el resultado no es C C es por decirlo así N por el resultado del producto punto de P con N es prácticamente P producto punto con N siempre me va a dar esta distancia D que es la distancia más corta que tiene esta línea al origen es imposible encontrar una distancia más corta de cualquier línea al origen que el producto punto de la normal a esa línea multiplicada por el punto bien entonces conociendo eso nosotros lo que podemos decir es bueno producto punto de P con N es igual a D expresado de otra forma el producto punto menos D siempre es igual a 0 ok y esto es el punto más interesante aquí vamos a definir que P o sea este punto que está aquí tiene dos coordenadas X y Y ok es esto que está aquí exactamente y por otro lado vamos a definir que N tiene sus componentes aquí estaríamos con NX y aquí estaríamos con NY ok aquí es X y aquí es Y ok el producto punto de P por N es lo mismo que NX por X NY por Y ok este es el producto punto prácticamente de N y P le estamos restando D y sabemos que eso nos tiene que dar 0 ok de nuevo esto nos va a dar la distancia al origen que es precisamente D y así es que cualquier punto XY que me cumpla esta esta ecuación es un punto que está sobre la línea lo interesante es que podemos definirnos a L como un punto en coordenadas homogéneas NX NY por menos D de tal modo que cuando yo haga el producto punto desde L con X donde voy a definir a X como el punto aumentado o sea XY 1 ok cuando yo haga el producto punto de L con X esto me tiene que dar 0 o sea vean que aquí X es simplemente una representación de las coordenadas que uso o sea X y Y L es prácticamente un punto que me está codificando quien es la normal a la línea y quien es la distancia ok eso quiere decir que con L con estos tres coordenadas o sea con una representación idéntica a la de un punto yo puedo representar una recta para recuperar la recta lo único que yo tengo que hacer es tomar ese punto hacer el producto punto con las variables por decirlo así o sea con XY1 y eso lo iguala a 0 y esa es la ecuación de la recta aquí interesante es ver el punto que yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación con K ok así es que vean que al igual que con puntos que cualquier punto capa X capa Y capa todos estos puntos representan exactamente el mismo punto independientemente de capa cuando yo en esta ecuación también multiplico ambos lados por capa bueno 0 por capa por supuesto que se hace 0 entonces cualquier línea multiplicada por capa representa exactamente la misma línea ok entonces aquí tenemos algo interesante y es esta dualidad de representación entre punto y líneas en coordenadas homogéneas o sea un ABC cualquiera puede representarme a un punto que para obtener ese punto yo lo que tengo que hacer es A entre C B entre C y este es un punto en coordenadas XY o este ABC me representa una línea y representa la línea AX más BY más C igual 0 ok entonces con la misma representación ABC yo puedo querer decir una línea o un punto dependiendo del contexto observemos algo ya habíamos dicho que los puntos en infinito están representados por puntos de la forma AB0 ok si yo hago el producto punto de esto con 001 entonces sería A por 0 más B por 0 más 0 por 1 eso es igual a 0 ok o sea esto me estaría representando una línea una línea y de hecho es la línea de todos los puntos en infinito ok bien entonces A001 lo vamos a conocer como la línea que contiene a todos los puntos en infinito ahora algo interesante por cuando uno recibe o se ve confrontado con este concepto de dualidad punto línea en coordenadas homogéneas una vez se queda con la duda bueno esta representación ABC de línea punto yo podré decir que por ejemplo el punto ABC siempre va a pasar por la línea ABC pues con una demostración simple se nota que es todo lo contrario nunca ABC como punto va a estar incluido en ABC como línea y eso se representa fácil porque por ejemplo si tenemos que L es punto ok entonces si nosotros quisiéramos ver a L como línea y lo que queremos ver es si L está incluido como punto lo que tenemos que hacer es ver si esta ecuación se cumple ok o sea L como línea y lo que queremos usualmente es L punto X es igual a cero pues vamos a usar como X a L mismo y entonces nosotros sabemos que el producto punto de un vector es lo mismo que la magnitud de ese vector al cuadrado ok la magnitud de ese vector al cuadrado igual a cero implica que la magnitud del vector es igual a cero y el único vector que tiene magnitud igual a cero es el el cero 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 y ya dijimos que eso está excluido del del espacio proyectivo P2 por lo tanto la línea que tiene una representación L nunca va a incluir al punto que tiene esa misma representación ok algo interesante con puntos y líneas en el espacio proyectivo P2 es la forma en que podemos ver cómo se intersecan dos líneas y cómo encontramos una línea que pase por dos puntos resulta que con que yo haga el producto cruz de las dos representaciones de líneas eso directamente me va a dar la representación del punto donde se intersecan las líneas por otro lado si yo hago el producto cruz de dos puntos entonces el resultado me va a dar una línea que pasa por esos dos puntos eso es un resultado interesante de geometría proyectiva que uno puede ponerse a deducir pero bueno ahora no viene el caso algo interesante también es qué pasa con la representación de cónicas en el espacio proyectivo recuerden que cónicas se refiere a las intersecciones de un plano con un cono ok bien ese cono está en el espacio R3 y el plano es un plano en R2 y nosotros sabemos que este tipo de ecuaciones son las que me representan esas cónicas las cónicas recuerden que son la parábola la hipérbola la elipse y el círculo ok entonces prácticamente con esta ecuación eligiendo los coeficientes de cierto modo nos encontramos en cualquiera de estas cónicas bien aquí lo que vamos a hacer es vamos a intentar convertir esto que está en coordenadas no homogéneas a coordenadas homogéneas y lo único que vamos a hacer es asumir que tenemos un x tilde en coordenadas homogéneas x1 x2 x3 y nosotros sabemos que x el punto en coordenadas no homogéneas lo vamos a obtener dividiendo x3 por los dos términos que tenemos acá entonces x va a ser x1 entre x3 y y va a ser x2 entre x3 entonces lo que vamos a hacer es introducir estos nuevos x en esta ecuación entonces aquí donde está x y x y x vamos a introducir esta división y lo mismo con los y bien entonces si hacemos eso vamos a obtener esta nueva ecuación donde lo interesante es que ahora los x que ahora son x1 x2 y x3 siempre nos van a aparecer de un modo tal que siempre hay dos de ellos o sea ya sea el mismo multiplicado al cuadrado o cualquier par nunca nos van a aparecer solos como en este caso que aparecía x solo ¿por qué pasa eso? pues simplemente porque aquí por ejemplo tenemos x va a ser igual a x1 entre x3 pero nosotros vamos a dividir todo esto entre x3 y después vamos a multiplicar los dos lados por x3 para eliminar esto que está aquí abajo y entonces bueno ahí nos va a aparecer todos estos términos de x1 por x3 bien entonces bueno prefiero hacer esto que estaba diciendo para que quede claro que es lo que estamos haciendo ok quedamos aquí como vamos a cambiar aquí de color quedamos aquí como a por x1 entre x3 al cuadrado más b x1 entre x3 por y que sería x2 entre x3 más c que tendríamos x2 entre x3 todo esto al cuadrado etc ok si ven aquí en todos los términos me está quedando un x al cuadrado excepto por supuesto cuando esté aquí pero si yo multiplico toda la ecuación por x a la 3 al cuadrado entonces este se va a cancelar este se va a cancelar y en los lugares donde solo me quedaba un x3 me va a quedar multiplicando el x3 que es este x3 que tenemos por acá bien cuando tenemos digamos esta combinación que les decía que todos los términos x aparecen siempre en pares una forma usual de representarlo es el cuadrado vamos a ver una forma cuadrática matricial donde tendremos a x del lado izquierdo y del lado derecho transpuesto donde es fácil demostrar que esta matriz para que me dé exactamente esta misma ecuación está de esta forma ok vean que es una matriz simétrica o sea este término está aquí este término está acá este término está aquí tenemos una diagonal diferente y bien a esta matriz es prácticamente como esta matriz es equivalente a la cónica le vamos a decir que es una cónica en lecciones anteriores de hecho vimos la cónica absoluta que la cónica absoluta tenía una forma que estaba relacionada con la matriz de calibración donde teníamos k menos t por k a la menos 1 ok y esto era una cónica esa cónica es bueno tiene ciertas propiedades que no vamos a repasar aquí pero precisamente se llama cónica por ser o por estar asociada con este tipo de representaciones si les interesa más en el libro de Zimmermann y Hartley está bastante bien detallado el asunto de la de la cónica absoluta bien que pasa en el espacio 3D pues es todo muy equivalente tenemos un punto en el espacio euclidiano tridimensional xyz ok y en coordenadas homogéneas lo vamos a extender con una coordenada más donde todos los puntos que tengan aquí asociados o estén multiplicados por un factor k son equivalentes a este punto que vamos a llamar el punto aumentado o punto normalizado ok de tal modo que k por el punto normalizado es lo mismo que esta representación k tilde que tenemos ahí que es general bien al igual modo el 0 0 0 al igual modo que en el caso del espacio proyectivo p2 el punto 0 absoluto no es parte del espacio proyectivo y todos los puntos que tengamos un 0 aquí los vamos a llamar punto ideal o punto en infinito bien en este espacio proyectivo p3 vamos a tener un dual a líneas pero ahora son planos ok entonces si tenemos un plano y tenemos una normal a él que vamos a representar o caracterizar a través de un vector normal n entonces sabemos que cualquier punto en el plano producto punto con n me va a dar a qué distancia está o cuál es la distancia más corta que está el plano al origen ok entonces se va a cumplir de forma equivalente antes que n producto punto con p es igual a esa distancia de nuevo n tiene que tener magnitud 1 y entonces si eso se cumple d es la distancia mínima del plano al origen ok entonces igual que antes n punto p es igual a d pasamos el d a restar ok y al pasarlo a restar llegamos a esta ecuación ok y al igual modo que antes podemos definirnos un punto en coordenadas homogéneas nx ny nz que estos son las componentes del vector normal y menos d tal que cuando yo hago el producto punto de m con x ok bueno x aquí me faltó extenderlo por supuesto extendamos ahí con el 1 entonces vamos a tener que este producto punto da igual a 0 entonces la dualidad que tenemos en el espacio proyectivo p3 es ahora entre planos y puntos ok m puede representar tanto a un punto porque son 4 coordenadas aquí los tenemos pero también puede representarnos a un plano y de hecho al plano que tenga 0 0 0 1 lo vamos a llamar plano en infinito lamentablemente en este espacio p3 no hay ninguna forma tan elegante como el producto cruz que teníamos antes en 4 dimensiones no está definido nada equivalente al producto cruz así es que la única forma que tenemos por ejemplo de representar líneas va a ser combinando dos puntos linealmente ok lambda va a ser un parámetro que entre 0 y 1 me va a describir el segmento de recta que une a p con q por ejemplo y si ya me paso de 1 entonces bueno aquí voy a tener más de q que de p o sea si este es p y este es q en este caso si lambda es 0 estoy en p y si lambda es 1 estoy en q si estoy menor que 0 me voy antes de p y si estoy mayor que 1 me voy después de q bien y al igual que con que con el caso bidimensional tenemos superficies cónicas ok ya no son curvas cónicas como el caso bidimensional círculos parábolas y eso sino que ya ahora en este caso cuando hablamos de cónicas estamos hablando de elipsoides de esferas de paraboloides y de hiperboloides bien entonces que hicimos en este video simplemente un repaso rápido del concepto de puntos y líneas en coordenadas homogéneas que es el que más vamos a usar posteriormente pero de paso vimos algunos detalles de planos y puntos en el espacio proyectivo p3 los antiguos que fuimos todos los principios